Del 20 al 24 de octubre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Oaxaca, realizará la Semana Nacional de Educación Financiera 2014. Con más de 15 actividades, dicha semana tiene el objetivo de acercar a la ciudadanía temas de orientación financiera, además de dar a conocer el impacto de la reforma financiera y de la implementación de la misma, la cual ya se está viendo el impacto en el Buró de Crédito. En entrevista con el delegado de la Conducef, Oswaldo León Ibarra, destacó que tras esta reforma, la entidad se busca crear una ley para evitar y, en su caso, regular las casas de empeño ilegales. Cualquiera se le ocurre abrir la cortina y ya dice que es caja o ya está prestando servicios financieros. Entonces, no hay un censo como tal, no hay un número como tal. Entonces, de ahí la preocupación de que en esta Semana Nacional de Educación Financiera podamos acercarnos a la gente y decirles y prevenirles y que si ven a una institución financiera que les está ofreciendo un buen crédito, pocos intereses o situaciones muy cómodas, pues tengan la confianza de acercarse con nosotros, nos vean como unos aliados y puedan cerciorarse antes de contratar, antes de invertir ahí su dinero, de meter ahí su dinero, pues cerciorarse que sean instituciones registradas y obviamente de confianza. Dicha iniciativa aseguró que fue presentada por la diputada local y presidenta de la Comisión Permanente de Fomento Cooperativo y Ahorro Popular, Yolanda López Velasco, la cual busca combatir la indefensión de la gente al interior del Estado, en donde será responsabilidad de las autoridades municipales regular estas cajas y negarles el permiso correspondiente, de lo contrario podrían ser sancionados. Pues ya está programando y ya está el dictamen con una iniciativa de ley, una modificación a la ley orgánica municipal, en su artículo, en la fracción 18 del artículo 68, de esta ley, en la cual se va a hacer una adición y que las autoridades municipales van a ser responsables solidarios de la apertura de nuevas cajas de ahorro en sus localidades, en sus municipios, porque ellos son los que tienen el contacto directo con la gente, el contacto directo con su municipio y ellos saben lo que pasa en su municipio. Desafortunadamente por la extensión territorial que tiene el Estado, es difícil para nosotros y para el Congreso local, pues estar inspeccionando periódicamente esto. Con imágenes de José Antonio Reyes informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. 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 Gracias.